Bienvenidos a los resultados de Superastro del viernes 8 de octubre del 2021 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astroluna Y el número ganador es 3 8 5 Signo Acuario ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los... A continuación, otros resultados Noticias más A continuación, otros resultados Para fortaleza a todas, perdongástar Si fuera un Abus También te vas a hallar la campana para ser el primero enero Para ellos puedan estar fuertemente a la construcción Capacastroart A continuación, otros resultados